Negros Tus ojos negros Beatriz Tus tristezas Tan hondo han entrado en mí Tanta belleza Vale la pena vivir Tan solo por verte a ti Tus ojos negros Beatriz Vale la pena vivir Tan solo por verte a ti Tus ojos negros Beatriz Negros, negros son tus ojos Qué negro tu pelo Tus labios tan rojos Negros, negros son tus ojos Qué negro tu pelo Tus labios tan rojos Desde el día en que te vi Siento delos De aquel que te mira a ti Ya está en el cielo Vale la pena vivir Tan solo por verte a ti Tus ojos negros Beatriz Vale la pena vivir Tan solo por verte a ti Tus ojos negros Beatriz Negros, negros son tus ojos Qué negro tu pelo Tus labios tan rojos Tus labios tan rojos Negros, negros son tus ojos Qué negro tu pelo Tus labios tan rojos Vale la pena vivir Tan solo por verte a ti Tus ojos negros Beatriz Vale la pena vivir Tan solo por verte a ti Tus ojos negros Beatriz Vale la pena vivir Tan solo por verte a ti Tus ojos negros Beatriz Vale la pena vivir Tan solo por verte a ti Tus ojos negros Beatriz Así que te thankfully yo ue a ti Salve a ti Si Dos ojos negros been Vault Cantür Tu ojos negros結